Nuestro centro de referencia regional, digamos, en el departamento, es el Hospital Paster. El Hospital Paster hace ya varias semanas que viene trabajando al límite en cuanto a disponibilidad de camas. Cuando tiene disponibles son muy poquitas, son dos camas, tres camas, se ocupan inmediatamente, se desocupa otro, pero digo, su capacidad operativa se mantiene al límite y eso viene dándose desde hace varias semanas. Nosotros en cuanto a la cantidad de casos que se van reportando día a día estamos más o menos estabilizados, hay entre 10 y 20 casos, no hemos pasado de esa cifra. ¿Y 20 casos que estamos remitiendo a Villa María? No, 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 10 a 20 casos positivos que se notifican en la ciudad de Galvín. ¿Cuántos se han remitido ya? El último fue antes de ayer un paciente que se derivó a Villa María. ¿Tirado terapia? A terapia intensiva, sí, sí, sí. Y hay pacientes internados en las clínicas de Belleville, también en terapia intensiva, y algunos en cuidados comunes, digamos, en habitaciones comunes. ¿Esos números no se pueden difundir? Sí, 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 en la clínica más... ¿En los próximos partes? En caso, en cuanto a las personas que están en aislamiento, es un número que varía mucho de día a día. Es difícil reportar la cantidad de personas aisladas, porque así como aislamos un grupo de personas hoy, hay otro grupo de personas que finaliza el aislamiento. Hay personas que están aisladas 10 días, hay personas que están aisladas 14 días, hay personas que están aisladas 21 días, hay personas que están aisladas 28 días. Entonces, es un número muy variable, difícil de informarlo en un parte diario, digamos. Nos manejamos como indicador de la evolución de la pandemia en la cantidad de casos nuevos positivos que van apareciendo, para tener un parámetro, una referencia. Eso nos permite comparar la situación actual con días previos y compararnos con localidades vecinas. Gracias por ver el video.